PRODUCIONES VAMOS TAILI Saludos muy especiales De Martín Para Quim con amor Y ASCO Con sabor a caca La noche de septiembre Cuando te conocí Bailamos en la pista Y luego te invité a salir Quizá te olvidas y recuerdas también La noche de septiembre con tanto de amor Quizá te olvidas y recuerdas también La noche de septiembre con tanto de amor Hoy te ha pasado un año De que te conocí Oye pasándome allí no puedo No te puedo olvidar Quizá te olvidas y recuerdas también La noche de septiembre con tanto de amor Quizá te olvidas y recuerdas también La noche de septiembre con tanto de amor Un canto de amor Un canto de amor Un canto de amor Un canto de amor Eso No puedo aguantar la risa, llévela No puedo aguantar la risa, llévela La bebida, la bebida 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 La bebida, la bebida